¿Cómo dice? ¡Pues no te lo pido! ¡Presente a ti mi corazón! ¡Pues no te lo pido! ¡Quedate quieto! ¡Te pido por favor! ¡Quedate quieto! ¡Pues no te lo pido! ¡Re cansé! ¡Hola Ori! La ve cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por una consola La ve cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo... What the fuck? Amigo eres un grande Gracias amigo Vamos romper la celda ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Anda cagada! ¡Hijo de puta! ¡Esa tremenda jugada! ¡Mira! ¡Me cae un piro al lado! ¡Ay! ¡Tenés que aguantar! ¡Borudo! ¡Para! Si me removieron así Ya no quedé ¿Viste donde yo? ¿Morí? ¡Ah! ¡Bajé! ¿Qué son esos pasos? El 30 sale mi tema amigos ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué asustaste? ¿Te pasó? ¡No! 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 O sea ¿En qué momento los hombres dejaron de vestirse como hombres? ¡Amigo! A ver ¿Por qué es que Marquito Facu y Juaco se vistan como trolo? ¡Tiene que afectar a los demás! ¡Los demás nos metimos como gente normal! ¡Si estas tres les pintas el trolo! ¡Problema de ellos! ¡Me ardeaba! ¡Si va la verdad! ¡Si va la verdad! ¡Si va la verdad! Bueno amigo Compararlo con Thomas Shelby Bueno Escuchá Me llamo Patricio ¿Cómo la gente piensa que me voy a llamar Pato? Amigo ¿Cómo me voy a llamar Pato? Que mi mamá me... Y mi mamá imagina... No sé cómo es que se imaginan Que mi mamá pensaba... Y no sé si ponerle Pato, rinoceronte o lagartija a mi hijo Pato Me parece que voy con Pato ¡No! ¡Pelotudo! ¡Me llamo Patricio! ¡Boludo! ¿Cómo me van a poner Pato de nombre amigo? ¡Tan mal de la cabeza! ¡Boludo! ¡Dejá de tirar! ¡Ay no boludo! ¡Ay boludo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay boludo! ¡No, boludo! ¡Estás loco! ¡Amigo casi me muero con un infarto! ¡Qué! ¡No! 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 No, 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 no. No me extrañas como te extraño y tengo miedo de que te olvides de los te amo y de los te quiero. Firmen, revirgen, refachera. Ok, necesito igual a los piardos haciéndome la... ¡Sos muy tierna! ¡Denunciar! Y si la apropiate. Bullying. Me. Nos caeremos. Dale, Juju, seguí haciendo bullying. ¡El Toxy! No, no, me pareció bullying lo que hizo. Literal, ¿eh? ¡No! ¡Guaya con la mano a la pared, Vivana! ¡Guaya con la mano a la pared! ¡Uh! ¡Dale, Benito! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Nada, mirá el clutch que hizo! ¡Ey, Rubio, eh, Rubio! ¡Ey! Escuchalo. ¡Mandale! ¿Qué le pasa? Al principio, yo me quería ir con Rodrigo, era lo que yo quería hacer. ¡Buenas! Con la mina de esta carrera, no le rompamos la ola a mi hermana porque te voy a patear la boca, pendejo. ¡Un buen tema! Que buen tema, boludo. El agua no se buce. ¡Opa! ¡Con el lugo, mami! Amor, llegamos a un millón en Twitch, ¿sabías? ¡Opa! Un millón, un millón, más plata, más plata, más plata, más plata, un millón, un millón, un millón, un millón. Si lo sumas con el teido, dos millón. Esa es, creo que es Mafalda, la de los cuentos. La de las revistas cómicas. Voy a esperar a Guille que venga. ¡Guille! Guille, no me puedes dejar dos minutos solo. No puedo creerlo. No, no, no te quiero tanto. No puedo creerlo. Trate de tomarlo así, se me cayó toda la crema en la cara. Estoy comiendo pistacho en allí. Bueno, esperame acá que voy a una cerrellita. Acércate ahí, acércate ahí. Acá. ¡Ay, me cague todo! ¡Me recague todo! ¡Ya arté de la silla metal, hijo de remín puta! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Mucho! ¡Me he vuelto aquí! ¡Me voy! ¡Qué hace Varga! ¡Sálmes! ¿Qué hace? Me voy a buscar agua. Pero el agua no se busca ahí. El agua se muere de la celera. El agua es la heladera, hermano. ¡Qué grande Varga! Se me ha caí ¿Qué haces? ¡Era idiota! En el agua no tengo que caer ¡Al experto en pasta! ¡Del Italia, Ileana! ¡Avanti, Versaglieri! ¡La victoria nuestra! ¡Es lo único que sabe decir! ¡Concha de tu madre! ¡Bronca que me das! ¡Ahí, niveles! ¡Espera, espera! ¡No, sos muy inútil, gordo! ¡Soy un asco! ¡Pero bueno, boludo! ¡Me pones nervioso, boludo! ¡Ah, sí! ¡Ahí, doble clic en el micrófono! ¡No, boludo, suena! ¡Espera, boludo! ¡Espera que conecte bien! ¡Cole esta mierda! ¡Está acá, eh! ¡La bataola! ¡Se armó la bataola acá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡No, no entendiste huevo! ¡Es como el cast! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para de prender el Twitch! ¡Para, Bruno! ¡La puta que te parió! ¡Dejame dormir una lleta! ¡Hijo de puta! ¡Yo no puedo creer, boludo! ¡Meno mal que lo banean! ¡Porque si no! ¡El Bruno streamearía hasta cagando el forro! ¡Ata poniéndola! ¡Para, Bruno! ¡De prender! ¡Ah, Clave, Brunita, amigo! ¡Cómo, cómo! ¡Qué gana de cantar bien, amigo! ¡Si cantara bien, tipo, estaría todo el día cantando, literal! ¡Me estoy rascando un huevo y se ve, boludo! ¡Qué paja esto de que... ¡Qué paja, boludo! ¡Se estaba re viendo como que estaba rascando el ganso, boludo! ¡Amigo, yo las cosas! ¡No, cuando voy a medar, se escucha mi miedo! ¡No! ¡Mister Lourdes es una máquina! ¡Dura horas en la cama! ¡Ah! ¡Qué sentí que está! ¡Qué sentí que está! ¡Amigo, yo soy con eco! ¡Me llaman con eco! ¡No cae toda esa experiencia! ¡Me llaman con eco! ¡Si tú no gritas gol! ¡A entrar no grites gol! ¡Porque se te va a caer hasta ti mismo! ¡No grites gol! ¡No grites gol! ¡No! ¡Dos! Imagínate por uno así tipo... ¡Dos! ¡Venga! ¡Igual para! John Z la rompió, eh! ¡Este es! ¡Me gata tu panocha, tu concha, tu chocha, tu crica, tu teta bien rica! ¡Cuando te salpica mi leche en tu culo! ¡Te jalo a los rulos! ¡Me aprieta los mulos! ¡Me vengo! ¡Ya me vine pero se me quedó parao! ¡Ya me vine pero se me quedó parao! ¡A mí es muy bueno! ¡Perdón! ¡Igual que! ¡A uno le agarra el catarro! ¡Ya de antes! ¡Esto ya venía de antes! ¡No es que no! ¡A mí no me lo da la pipa esto! ¡Vos estás loco! ¡No! ¡Ya venía de antes esto! ¡Uuuh! ¡Este es el catarro! ¡Es viejo este viejo! ¡No es de ahora! ¡Es viejo este! ¡Cuidate! ¡No, no, no! ¡Siéntense! ¡Bueno, subimos! ¡Terraza! ¡Subimos! ¡Terraza! ¡No! ¡Ya vos aquí culé a venir! ¡Se clavó loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo! ¡Te lo hiciste mal, boludo! ¡No, es tu mierda, hermanito! ¡Se cayó! ¡Está bien! ¡Uuuh! Hablándome mi manager de trabajo me decía Sí, no, porque el 24 tenemos que preparar el show pa' tu cumple Tenemos ensayos, sí, tenemos esto, tenemos lo otro Y yo en mi mente estaba ¡Argullo a la concha de tu madre! ¿Cuántas armas perdiste, pelotudo? ¿Cuántas armas perdiste vos? ¡Hue la puta que te parió! Dame la bala que perdí que entré al server Y me acaba de quiquear por FK la concha Todo revivido, bro Imaginate Imaginate si estoy vicio con el ojete A Bro Amigo, ¿cómo? ¿Re? ¡Re visea eso! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Ay! ¿Qué hace ese pelotudo? ¡No! ¡No quiero ganar! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, mueva! ¿Qué chiqui poro me hace? ¡Oh, pobre chico! Los padres no lo quieren ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¡Lo haga todo! ¡Oh, pobre chico! ¡Qué hace Bruno! ¡Oh, no! ¡Oh, estamos saliendo en su canal de Twitch! ¡Dale, dale! ¡Aplausos, aplausos, dale! ¡Tirame una moneda, gato! ¡No le importa nada Bruno! ¡La concha de tu madre! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡No! ¡La puta madre! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡No! ¡No puedo tomar de guitarra! ¡Mam, pero hace usted! ¡Pero casate! ¡Ya a las 7 de la mañana! ¡Mam, la gente está viviendo! ¡Mam, mi per... ¡Llamen a la policía! ¡Que todo se va a descontrolar! ¡Baila bomba reggaetón! ¡Ton, tón, 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 tón! ¡Ton, tón, tón, tón! ¡Baila bomba reggaetón! ¡Ton, tón, tón, tón! ¡Baila bomba reggaetón! ¡Ton, tón, tón, tón! Ella me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender ¡Gracias!